Nos encontramos junto con el presidente del Consejo Deliberante. Primero, una formalidad, lo saludamos a don Gramajo. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Buen día. Bueno, buen día a toda la gente. Acá estamos, gracias a Dios, trabajando, trabajando bien. Y bueno, tratando de cuidar a nuestra gente, ¿no? Con todas las decisiones que se han ido tomando, el motivo final, digamos, la motivación final es cuidarlos. Bueno, justamente el motivo de esta entrevista, más que todo, presidente, es informar a la población, lo que ya la mayoría ya sabe. Ustedes se reunieron en sesión ordinaria este día jueves. Se votó estos proyectos del Ejecutivo, que es para mejorar esta cuarentena, flexibilización, en fin, protocolos de seguridad. Sí, se ha flexibilizado. Está el horario ventana de 8 de la mañana a 20 horas. Bueno, hay gente que ha descubierto, digamos, que tiene una vida, porque el horario corrido lo libera del horario partido de las tardes. Me dicen, bueno, mirá, dejen el horario corrido. Bueno, diferentes cosas. El punto es que en el rango de este horario de 8 a 20, la gente va a poder manejar cuántas horas quiere trabajar. Y, bueno, eso es potestad de ellos. Lo que sí tiene que respetar las normas que hay del distanciamiento social, del uso del barbijo, bueno, y en los negocios del alcohol en gel, bueno, para tener la profilaxis de si se toca algo, que no haya un posible contagio. Y déjame remarcar que lo importante de esto, porque la, digamos, la cuarentena está en este momento flexibilizada al máximo. De tener un caso volvemos a fase 1. O sea que tiene que haber una gran conciencia social de no hacer ningún tipo de disparate. En este momento sabemos que la gente está bastante cansada con la cuarentena, bastante nerviosa, son muchos los motivos. Entonces, nosotros comprendemos. Y otra cosa que las decisiones que toma este Consejo Deliberante Todo el Cuerpo no es en detrimento de ningún sector de la sociedad, ningún sector comercial de la sociedad, sino que estamos tratando de cuidarnos entre todos. Las decisiones que tomó muy atinadamente el Intendente Fabricio Díaz de cerrar cinco días antes que empezara la cuarentena los distintos paseos, hoy nos ha traído prácticamente hasta mitad de junio con casos cero, con contagios cero. Sí, eso es muy bueno. Bueno, el objetivo de esta administración es el siguiente, que cuando termine todo esto, digamos, al momento de contar, uno, dos, tres, que esté toda la gente, que no nos falte ninguno. Después, los temas económicos, las cosas, bueno, vamos a ir hablando, vamos a ir arreglando, y la importancia de saber que, bueno, esto es algo nuevo para todos. No puede haber expertos en esto porque es nuevo. Entonces, muchas veces a prueba y a error, y lo que tenemos, digamos, bastante agudo es el sentido común, ¿no? Gramajo, más allá de los horarios de atención a hora de los comercios, de lo que usted me está comentando, de 8 a 20, la posibilidad de que bares y restaurantes, desde hoy, están abriendo su puerta. Me imagino que hay un ánimo diferente ahora en este sector gastronómico. Y, bueno, cuéntenos ustedes la votación, algunos principales protocolos y los horarios de cierre. Bueno, hay, mira, es la felicidad de que nuestra gente, nuestros bares, nuestros restaurantes, que son tan caros a todos, al sentimiento de todos, porque hay quien no ha ido a comer, no sé, una pizza al city, o tomar un café en Kafka, bueno, en todos los restaurantes y bares. El asunto es que hay ciertas reglas del protocolo, ¿no? Digamos, cómo se tratan los alimentos, la higiene personal de los empleados, la higiene de los elementos. Bueno, respetando eso, yo creo que va a estar muy bien. Y, bueno, y a la gente pedirle que sea absolutamente consciente, porque necesitamos recuperar la normalidad en todo sentido, ¿no? Francisco, no es potestad de ustedes, pero sí del Ejecutivo. El controlar, me imagino, todo esto para que todo ande bien, digamos. ¿Va a tener personal especializado o los mismos impactores de la municipalidad? ¿Controlarán el sector gastronómico? Mira, menos mal que me hiciste esta pregunta, es muy atinada, ¿no? Recibo todo tipo de inquietudes, de pedidos, que vigilen, bueno. El Estado se está haciendo cargo, déjame decir que en la ruta, desde las 7 de la mañana a las 19 horas, está inspectoría con un policía, y desde las 19 horas a las 7 de la mañana del otro día se hace cargo de la policía. O sea que está controlado esto. Pero nosotros somos una ciudad de 20.000 habitantes y los inspectores son 7. Son 7 los inspectores. Entonces, no hay, digamos, poder para controlar todo. Por eso apelamos a la conciencia de la gente. Pero déjame que te diga también que los inspectores prácticamente, no sé, están trabajando 17, 18 horas por día y están en un ritmo infernal, están cansados, agotados, pero están cuidando también lo que es la sociedad porque es bastante particular la sociedad nuestra, ¿no? Aparte, el riesgo que tiene, ¿no? Andar haciéndose el control de salud, ¿no? Pero por lógica, ellos están en la primera fila de exposición. Entonces vaya nuestro respeto a esa gente, a los médicos, a la policía, bueno, a toda la gente que está cuidando a la población. La población por ahí mira mucho su sector, pero la visión nuestra tiene que ser general sobre las cosas. Y uno no está cerrado al diálogo. Si hay alguna cosa que estamos haciendo mal, bueno, pedimos disculpas, que nos hablen, que nos digan y reconsideramos. Porque, bueno, uno no nace sabiendo todo, ¿no? Francisco, avanzando con lo que ustedes trataron en el consejo ayer, me imagino que también los horarios y la apertura de los cultos religiosos y también de algunas actividades deportivas. Sí, sí, bueno, el tema de las diferentes iglesias, vos sabés que en Capilla del Monte prácticamente se profesan todas las religiones, todas las fes que uno pueda imaginar. Entonces no es solo la iglesia católica o alguna iglesia evangélica. Hay muchos y diferentes cultos. Bueno, en eso también hay un protocolo que lo pueden bajar de la página del gobierno de la provincia o del municipio. Es bastante largo, pero como todos los protocolos, porque cuando se hacen se trata de no dejar ningún punto afuera, que no queden dudas para la gente. Y bueno, yo creo que de a poco vamos recuperando la normalidad, Sergio. Gracias a Dios vamos recuperando la normalidad. Pancho, ¿cuáles son los deportes que se pueden practicar hasta el momento en Capilla permitidos? Y bueno, tenemos ciclismo, bueno, se ha habilitado el tema de motos, el tema de, bueno, también vuelo de parapente. Bueno, varias cosas, no recuerdo bien. La actividad en el dique, el cajón. Sí, sí, hay actividad de la pesca de la costa. Eso que quede claro que pesca de la costa, en bote no. Para que la gente, digamos, vaya oxigenando su vida, porque, bueno, ha sido muy tedioso, muy largo todo esto. ¿Usted es el presidente? ¿Qué deporte practica? Yo canutaje. En su época un poco de básquet, pero después, bueno, lo mío ha sido más un poco artes marciales. Ah, mirá, ¿sí? Sí, 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 he practicado varias cosas de eso. Para lo otro, habilidad ninguna. Bueno, ¿algo más para comentarle a la gente en este final de esta entrevista? ¿Algún consejo, algún anuncio más de lo que han tomado ayer en el consejo o lo que se viene la semana que viene? Mira, déjame agradecerle al cuerpo de concejales, porque estamos trabajando muy bien, estamos dialogando muy bien. Se traen todas las inquietudes, se trata todo, se escucha a todo el mundo, a la población, básicamente, porque todo es mérito de ellos, mérito de Capilla del Monte, que ha respetado, te diría, en un 80, 90% o más, tal vez, las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, que se han emanado de este cuerpo del consejo. Muchas gracias a la gente, al pueblo de Capilla del Monte, por acompañar, por comprender, y yo creo que de esto vamos a salir todos juntos. Pancho, la relación entre los siete concejales, ¿cómo es en el momento de tratar algún tema? Es excelente, es con mucho respeto. Cada cual tiene su individualidad, su forma de ver la vida, somos individuos, sabemos que al ser individuos no hay dos personas iguales, cada cual tiene el enfoque de la vida de acuerdo a los ingredientes con los que la ha vivido, pero es de mucho respeto, y es como te digo, Sergio, estoy muy conforme con este cuerpo, con todos los concejales. Se han cumplido, ahora sí, por último, se han cumplido seis meses, desde el momento de asunción, desde el nuevo gobierno, con una cuarentena de por medio, se ha ido agravando todo, pero el balance, ¿cuál sería? El balance ha sido positivo desde el punto de vista del aprendizaje. La pandemia ha mostrado muchas cosas, por ejemplo, una de las cosas que llama poderosamente la atención, a mí me llama poderosamente la atención, es la cantidad de gente que vive al día, la cantidad de gente que no tiene ahorros, la cantidad de gente que no tiene vivienda. Yo creo que necesitamos nosotros como Estado empezar a responder, digamos, a la carencia esa de la gente, ¿no? Porque realmente hay gente que ha pasado esto con prácticamente absolutamente nada. Entonces, el respeto para esa gente es total. Y bueno, que sepan que nosotros, todo el cuerpo de concejales, estamos dispuestos a trabajar para ellos y a escucharlos, ¿no? A escuchar cuál es su problemática, porque nosotros no podemos saber todo, todo el tiempo. Esa es la importancia de la humildad y lo recalco siempre. La política es servicio. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias.